Putin mató a mi marido. Sabemos exactamente por qué Putin ha matado a Alexei, son palabras de la viuda de Navalny en un vídeo publicado hoy. Yulia Navalnaya dice que muy pronto van a revelar por qué lo mataron y van a dar los nombres de los responsables y asegura que seguirá con la lucha de su marido contra el Kremlin. Yulia Navalnaya, viuda del opositor ruso Alexei Navalny, afirmó que continuará su lucha contra el Kremlin. Asegura que las autoridades de Moscú siguen sin autorizar a los familiares para acceder al cuerpo. La viuda del opositor ruso Alexei Navalny acusó este lunes al presidente de Rusia, Vladimir Putin, de matar a su marido tres días después del anuncio de su fallecimiento en una prisión del Ártico. Hace tres días Vladimir Putin mató a mi marido, Alexei Navalny. Putin mató al padre de mis hijos, afirmó conteniendo las lágrimas Yulia Navalnaya en un video publicado este lunes en las redes sociales. Navalny afirmó que continuará la lucha de su marido contra el Kremlin, al que acusó de ordenar su asesinato en prisión. Las autoridades penitenciarias dijeron que el Navalny murió después de perder el conocimiento luego de realizar una caminata en su colonia penitenciaria, en Karp, 1.200 kilómetros al noreste de Moscú, dentro del círculo polar ártico. Julia Navalny, que estuvo al lado de su marido durante más de una década en su lucha contra Putin, prometió continuar su trabajo. Lo más importante que podemos hacer por Alexei y por nosotros mismos es seguir luchando, más desesperada y ferozmente que antes, afirmó. Necesitamos aprovechar cada oportunidad para luchar contra la guerra, contra la corrupción, contra la injusticia, para luchar por elecciones justas y la libertad de expresión, para luchar por recuperar nuestro país. Julia Navalny también prometió descubrir a las personas que, según ella, habían matado a su marido. El Kremlin dijo más temprano el lunes que estaba en curso una investigación sobre la muerte de Navalny y criticó a los gobiernos occidentales que han dicho que Putin es responsable de su muerte. Hasta ahora, las autoridades rusas se han negado a entregar el cuerpo de Navalny a su madre y a su abogado, enfureciendo a sus seguidores, que han dicho que fue una medida de los asesinos para cubrir sus huellas. La madre de Alexei y sus abogados llegaron a la morgue a primera hora de la mañana. No se les permitió entrar. A uno de los abogados lo echaron literalmente a pujones, dijo la vocera. Cuando se le preguntó al personal si el cuerpo de Alexei estaba allí, no respondieron, agregó Sharmish en las redes sociales. La vocera añadió que los investigadores rusos comunicaron que la investigación sobre la muerte de Navalny se ha prolongado. No se sabe cuánto tiempo continuará. La causa de la muerte sigue siendo indeterminada. Mienten, intentan ganar tiempo y ni siquiera lo ocultan, afirmó. Alexei Navalny, opositor ruso y principal adversario del presidente Vladimir Putin, murió el viernes a los 47 años en la cárcel del Ártico, en la región de Yamal, donde cumplía una pena de 19 años. Alexei Navalny, abogado y bloguero, se consolidó a lo largo de 12 años como el detractor número uno de Putin y de su partido de ladrones y estafadores, como solía describirlo. Acosado por las autoridades e ignorado por los medios de comunicación oficiales, cobró notoriedad en internet a través de su presencia en las redes sociales, gracias a la difusión de investigaciones en videos virales que denunciaban la corrupción del poder ruso. En enero del 2021 fue detenido al regresar a su país tras recuperarse en Alemania, donde fue hospitalizado tras ser víctima de un envenenamiento en Rusia que atribuyó a Putin, algo que el Kremlin siempre ha negado. La repentina muerte de Navalny deja a la oposición rusa huérfana al perder a su figura más conocida y carismática. Y todo cuando falta menos de un mes para las presidenciales en las que Putin, sin rival que le haga sombra, obtendrá con seguridad su quinto mandato como jefe del Kremlin. Opositor acérrimo de Putin, quien siempre se negó a pronunciar su nombre, Alexei Navalny había convocado a protestas contra el mandatario en los centros de votación del país durante las elecciones presidenciales, que se realizarán del 15 al 17 de marzo próximos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!